Hacer uso de los asadores del Sistema Distrital de Parques es muy sencillo. Primero, debes iniciar sesión. Si aún no tienes una cuenta vigente, crearla es muy sencillo. Haz clic en Registrarme. Luego selecciona la opción No tengo mi documento de identidad escaneado y acepta los términos y condiciones para dar clic en Siguiente. Selecciona ahora tu tipo de documento y haz clic en Siguiente. Ingresa tu número de documento y nombres completos para dar clic una vez más en Siguiente. Ingresa ahora un correo electrónico de contacto y selecciona una contraseña con la que ingresarás al sistema. Recuerda que ésta tiene que tener al menos seis carácteres con una mayúscula, minúscula, números y carácteres especiales. Y ahora haz clic en Enviar. Automáticamente, el sistema enviará un correo electrónico en el que recibirás tu código de verificación. Así que haz clic en Iniciar sesión e ingresa con el correo que seleccionaste y con la contraseña. Y luego ingresa los números que han llegado a tu correo. Y listo. De esta forma tendrás tu cuenta activa y podrás ingresar a tu sistema cada vez que quieras. Luego, en la sección Servicios, haz clic en Asadores, Ver más. A continuación, tendrás el buscador donde podrás ingresar el nombre del parque, localidad, UPS o descripción del asador. Y tendrás el despliegue de las coincidencias con tu búsqueda. Haz clic en el asador de tu interés, en Detalles, para confirmar las especificaciones, horarios disponibles y requisitos para reservar este asador. Y continúa haciendo clic en Reservar. Recuerda que estas reservas solo se pueden realizar con un mínimo de 24 horas de anticipación. Selecciona la fecha en la que te gustaría asistir, con hora inicial y hora final. Una vez confirmes la disponibilidad, haz clic en Enviar. El sistema te arrojará el total a pagar y los datos que debes llenar, tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono y tipo de persona y banco para pagar por PSE. Una vez completes la información, haz clic en Pagar. Continúa el proceso de pago con PSE de acuerdo a tu banco. Luego ingresa una vez más a Portal Ciudadano. Y en la sección Mis reservas podrás encontrar tu reservación exitosa. También recibirás un correo electrónico confirmando la reservación. Y debes hacer clic en Validar pago. De esta forma ya estás listo para disfrutar tu asador. Gracias. 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 Gracias.